3.000 agentes de la PNC se unirán a la fuerza operativa de la institución. José Martínez tiene los detalles. Así que nos conectamos contigo, José. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, André, querida? Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted que nos sintoniza desde sus hogares. Tenemos información sobre este tema porque conversamos precisamente con el director general de la Policía Nacional Civil, José Antonio Chubán, sobre el tema de la capacitación que en estos momentos están recibiendo más de 1.500 agentes y otros 1.500 que van a empezar capacitación en el mes de julio. Sobre esto conversamos y nos dio detalles acerca de las próximas graduaciones de gente de la PNC. Escuchemos. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, Policía Nacional Civil, durante su programación, durante el año 2021, ha planificado poder sacar a las calles y avenidas a nivel nacional a más de 3.000 agentes de policía, los cuales están en dos fases. La primera fase que está contemplada de enero hacia mediados de julio y la siguiente promoción es la que va a ingresar a mediados de julio para finales de diciembre. ¿Cuántos son en total entre las dos fases, director? Son 3.000. Estamos trabajando actualmente con la promoción que saldrá a mediados de julio con 1.500 aspirantes y agentes de policía y 1.600 es la próxima promoción. ¿Esa distribución es en todas las academias o en alguna especial? No, se ha distribuido en las tres academias que nosotros tenemos como Policía Nacional Civil que están en Huehuetenango, está aquí en la capital y en el departamento de Santa Rosa. ¿Y la distribución de los agentes cómo se va a manejar? Se está trabajando de acuerdo al análisis criminológico que se tiene. Ahí es donde se va a fortalecer algunas comisarías, asimismo a la Subdirección de Investigación Criminal y a la Subdirección General de Prevención del Delito. ¿Y cuanto a los agentes que ya se encuentran en la institución de la Policía Nacional Civil, ¿cuántos más serán capacitados en otras áreas para poder subir de rango? Bueno, la Academia de la Policía Nacional Civil está programando las capacitaciones para toda la Subdirección General. Bueno, parte de las declaraciones del Director General de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán, en este sentido él manifestó que julio, el mes de aniversario de la PNC, será prácticamente el mes en que inicie ese segundo grupo, que ya se han recibido más de 32 mil solicitudes para poder ingresar a las fiestas de la Policía Nacional Civil. También manifestó que aproximadamente van a ser 46 mil en total los agentes, luego de graduados estos 3 mil que se van a sumar en este año. Así que es la información que nosotros tenemos actualizada a esta hora de la tarde. Regreso con ustedes, André, del Estudio Central. Buenas tardes. José Martínez, buenas tardes. Gracias también para ustedes.